Muchísimas gracias por su colaboración Compa Paco en las cámaras Compa Edgar en el audio ¿Esto quién es por nombre? Algo inédito, original Acción Troya, mujer vacía ¿Suena y dice? ¿Quién la lastimó? Nadie lo sabe Solo se sabe que va herida Muy poco habla de su vida Tiene la intuición de hacer maldades Cierra los ojos y te mira Su mirada te hipnotiza Si le hablan de amor le causa risa Ella prefiere tirar el par Echar la espada con amigas ¿Y qué pasó? Se pregunta mucha gente Pues a la plebe ya la vende diferente ¿Lo qué pasó? Alguien la lastimó Su mirada cambió, ya no cree en el amor Rompiendo corazones se desvela Se dice que es muy fuerte Pero en la soledad Han escuchado llorar Si ya es fin de semana se prepara Su mente está plasmada Su mente está plasmada para la venganza Su apariencia te engaña, se ve dulce Tal vez un día lo era, pero se volvió mala Le sigue siendo fiel a su promesa Hombre que me la haga, hombre que me la paga ¿Y qué pasó? Alguien la lastimó Su mirada cambió, ya no cree en el amor Rompiendo corazones se dice que es muy fuerte Pero en la soledad ¿Y qué pasó? Alguien la lastimó Su mirada cambió, ya no cree en el amor Rompiendo corazones se dice que es muy fuerte Se dice que es muy fuerte Pero en la soledad La han escuchado llorar ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video